Quiero anunciar públicamente y me apoyo a la gobernación de Antioquia por Andrés Julián Rendón. Quintero y sus aliados, como saben que hace rato perdieron la alcaldía de Medellín, se la van a jugar toda por el verdadero candidato escondido que tienen a la gobernación para perpetuar allí sus malas prácticas. Este no es un momento para cálculos políticos. Creo que tiene que estar unida y poner un líder que no se robe los recursos públicos. Mi lucha es por la transparencia y contra la corrupción. Este domingo se juega en nuestro futuro. Antioquia es garantía de seriedad, experiencia y conocimiento para los antioqueños.